Buenos Días Continuamos con más de el programa y a ver en el segmento de salud Vamos a hablar de un tema muy bonito e interesante Vamos a conocer un programa de nutrición Y a la vez como esto te permite que tu rendimiento laboral sea mucho mejor O que te des cuenta si la nutrición, por no llevarlo de la manera adecuada Está haciendo que tu rendimiento laboral no sea más óptimo Para eso vamos a hablar con una excelente nutricionista Que nos acompaña por acá, Ursula Ibarra Con la cual vamos a platicar acerca de este tema Mi estimado Gonzalo, nos di bienvenida Un gusto verte por acá Buenos días, muchas gracias por este segmento, este espacio Porque si, tenemos el orgullo, verdad, por decir así De poder proyectarme en esta visión a nivel de un rendimiento laboral Desde tu vida saludable ¿Por qué? Porque el principal objetivo es poder fomentar Que a pesar que estés trabajando, puedes llevar una vida saludable Porque el principal, pero, que ponemos es el tiempo Que no tengo tiempo, que llegue a la consulta Y obviamente, lamentablemente, te dice el internista, el ginecol Todos los médicos Tenés que ir a una nutricionista Pero no tengo tiempo O van Pero, ¿qué ocurre? No tengo la manera como hacerlo, doctora Porque trabajo ocho horas De ahí puedo llevar cualquier cosa a comer a mi trabajo O como, donde sea, no tengo tiempo Obviamente, esto no te va a ayudar a llevar una vida saludable Entonces, es fomentar que los empleados tengan O nuestros colaboradores, como a nivel de empresa Este proyecto Puedan ayudarles con talleres a llevar una vida saludable ¿En qué sentido? El principal objetivo es mantenerlo siempre activo Entonces, para poder llevar ese control adecuado Ese balance de lo que es tu vida y la vida saludable Obviamente, tienes que llevar una orientación Entonces, por eso, para poder evitar esta enfermedad no transmisible Como la hipertensión, la obesidad, diabetes Problemas gástricos, insomnio, depresión, estrés Todo lo que vivimos a diario Que eso es un pan de cada día Entonces, obviamente, esto te va a ayudar Con un programa de nutrición adecuado Que esto va a fomentar a que el trabajador Sea siempre proactivo A que pueda tener ese tiempo Para poder ayudarse también en sus horas laborales ¿Cómo? Empleando algunas cosas como horarios laborales Para también tener un chance de comida O sea, orientar a la empresa ¿Cómo yo puedo fomentar a que mi empleado Evite el ausentismo, que es uno de los principales Porque tuve que ir a consulta Porque obviamente me pasó algo A que rinda, ¿verdad? Porque tiene que tener beneficios Tanto la empresa como el empleador ¿En qué sentido evitar que rinda mejor? Que haya mejor productividad Que obviamente el 60 proactivo Que esté activo durante Estamos 8, 6, 4 horas Hasta la gente que hace nocturnidad Porque obviamente tiene que estar activo Tu cuerpo está trabajando 24 horas al día 12 horas obviamente estamos laborando ¿Verdad? De 8 a 12 horas estamos laborando Y el resto se supone que tenemos que descansar Pero si tú estás con estrés, depresión, ansiedad No lo vas a lograr Y por ende se carga Entonces el empleador llega estresado Imagínate que si es una maquinaria en la que está trabajando No se concentra Porque no desayunó Porque no pudo merendar Entonces se une todo lo que es el horario ¿Verdad? De comida Y obviamente él no puede rendirte No te va a rendir Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente uno dice No funciona el empleado No es que no funcione No te va a rendir Porque al tener una actividad física X Durante tus horas laborales No vas a poder brindar lo que necesita tu empresa No lo va a poder brindar Entonces, el objetivo principal es llevarles A brindar a las empresas Que se sometan a poder apoyar A poder motivar a aquellos colaboradores Que ya lo están empezando a hacer He visto que muchas han hecho, por ejemplo Que les incluyen cosas fitness Que por ejemplo, les dicen que vayan al gimnasio Que les llevan un entrenado Está bien Pero necesitamos orientarlo A cómo hacer esos cambios A nivel de los hábitos de vida saludable Es decir, que tengan horarios de alimentación Que tengan su espacio Y que también esto hace beneficio Como decía, tanto al empleado como a la empresa Porque no se está hostigando En que solo estoy 8 horas laborales Por eso el programa lleva 4 partes principales La primera es un taller teórico práctico Que este que indica un taller a nivel de cómo poder llevar una alimentación saludable Se le habla una charla, ¿verdad? Porque no es solo Todos sabemos más o menos, obviamente Que es lo que no, cuando pecamos Y que es lo que nos hace daño Pero la idea es de que lo fomente durante sus horas laborales Entonces, es indicar ese taller que sea teórico Que llevarlo, ¿verdad? A transportarse A cómo debe ser su plato saludable a diario Tanto laboral y no laboral Y obviamente esto va con la parte teórica y lo práctico Que es un tema que se llama Mi plato del buen comer Así se conoce Para que ellos sepan siempre con imagen Cómo debe ser mi plato Que debe tener los 3 principales macronutrientes Para evitar que mi cuerpo A pesar que está trabajando Quema energía Y por ende, al quemar energía Me puede dar agotamiento físico Cansancio, depresión, estrés Porque no comí lo necesario Esa es la primera parte La segunda parte es Fomentar las consultas nutricional Que esto incluye una historia clínica A los empleados, ¿verdad? Cómo conocer qué es lo que comen Que es orientarles, ¿verdad? Que es lo que ellos van comiendo Si eso es adecuado o no Al igual que medirlos, ¿verdad? Que es la valoración de composición corporal Que incluye el peso, la talla Para indicar en qué índice de masa corporal está Porque obviamente en una consulta Que vos vas a un seguro Rápido te dice el doctor Ah, sí estás gordito Ah, sí estás en sobrepeso Pero no te explican más allá Dónde está tu grasa más acumulada Entonces hay que fomentar esta consulta La tercera parte es un plan nutricional Esto lo vamos a abordar con respecto a empresas Que brindan el almuerzo Ya sea que tengan un comedor, ¿verdad? Y sirven la comida Entonces para que esto pueda tener Obviamente una buena respuesta para el empleado Es que se le brinda la alimentación ¿En qué sentido? Ya sea que lo van a hacer Porque hay empresas que lo van a hacer A comedores O tienen su área de cocina Entonces brindarles un plan nutricional Que lo que ellos aprendan Lo puedan obviamente a su hora de comida Implementar Porque obviamente yo te puedo dar el consejo Pero tal vez no lo llevas Lo puedes llevar tres veces a la semana Dos veces a la semana Pero si tu empresa te motiva Aquí ve, vamos ahora a hacer un plus Para nuestros colaboradores Con respecto a darles esa educación Para evitar, como decía Estas enfermedades que están a la orden del día A cualquier edad Y eso se debe mucho a veces por el trabajo Entonces es llevar un plan nutricional Y el cuarto es fomentarles un poco La actividad laboral, física ¿Qué significa? Yo sé que hay empresas, ¿verdad? Que como te decía Los motivan a que hacer ejercicio Llevan un entrenador Que hacen que está bien, no está mal Pero durante tus horas laborales Tú te tienes que levantar cada dos horas Hacer diez minutitos por lo menos de caminata Si te toca ir a imprimir algo ¿Verdad? Hazlo tú No mandes a tu compañero Ya te moviste Si por ejemplo mi hora de almuerzo Una hora Por lo menos agarra diez minutos Para que en lo que te vas a incorporar Te vas a levantar Camina un poco en ese parque En ese parqueo de tu trabajo Motivarte durante la hora laboral Tú te tienes que estar levantando Por ejemplo Hacer lo que son las reuniones No solo cerrados ¿Verdad? En aire acondicionado Ahorita sí por el calorcito Pero de repente motivarlos A hacer en el parqueo En un área verde Como para que se oxigenen Se levanten de esas sillas O sea, tratar de ayudarle Que por ejemplo Si hay escaleras Subamos las escaleras Evitemos los ascensores A menos que llevemos ¿Verdad? Carga Entonces todo eso Te mantiene activo Durante tu día El laboral Tanto tu buena alimentación Que sea obviamente Adecuada Balanceada Nutritiva Que no te falte nada Para no andar con eso De que Ah, voy a llegar a cenar Hasta mi casa Porque ya me prefiero Trabajar más O el grave error Que hacemos Estamos trabajando Y estamos comiendo Entonces el cerebrito No está concentrado Nuestra visión Está en la pantalla De lo que vos estás trabajando Pero no está concentrado Entonces es motivar A nivel de este programa De que las empresas Motiven a sus colaboradores Para evitar Todas estas enfermedades Que están a la vuelta De la esquina Entonces Que sobre todo La obesidad Que ya es una enfermedad Crónica No es lo que Ya una complicación De que fuiste Hipertenso No Ya va dentro De una de las terceras Enfermedades más comunes Y yo los invito A que por favor Traten ¿Verdad? De motivar A sus colaboradoras Y como los motivamos De que Le doy un bono Por si haces tantas horas laborales Que si haces tanto proyecto Que si Entonces es motivar A evitar Estas enfermedades futuras Porque obviamente Tiempo a veces En una consulta Tanto privada Como en el seguro No se puede dar Porque por ejemplo Me puede llegar una vez Pero después no llegó Y se pierde todo ¿Cómo te puede contactar? Ok Me pueden contactar Al 889 9489 4 Ese es mi número E igual Mi consultorio Pues queda en el residencial Montecielo Kilómetro 12.9 Carretera Masaya Y me pueden contactar También en mi canal YouTube Vida saludable Ahí doy un poquito De recomendaciones Brindamos un poco De motivación Para llevar Yo sé Que el factor Aquí es el tiempo Eso es lo que siempre dicen Pero motivémonos A llevar una vida saludable A cambiar esos hábitos Y esos ritos ¿Verdad? Mitos y todo aquello Que nos limitan Ya entonces Por favor Eso es parte de ayudarles A lo que es empresa O también A la área escolar Porque son talleres Y esta la idea Es de que No solo es una vez Sino varias veces Se lo fue el tiempo Ok El tiempo fuerte Gracias por habernos acompañado Ahí está buena noticia Ahí están los números Telefónicos de Bursa En pantalla Para que usted pueda llevar Este programa nutricional Y yo te espero mañana Ocho minutos de la mañana Y buenos días Nicaragua Nos vemos